Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este cafecito que nos tomamos aquí en el café La Ceiba del Parque de Sucre con los candidatos a las diferentes corporaciones y a los cargos de elección popular. Estoy con la doctora Jenny Trujillo, ella aspira a la gobernación del departamento del Quindío y con ella vamos a hablar sobre temas muy importantes que seguramente hasta este momento se han tocado poco en la campaña. Por ejemplo, única mujer en el tarjetón para la gobernación del Quindío. Sí, soy la única mujer candidata a la gobernación del Quindío. Quiero representar muy bien a todas las mujeres del departamento del Quindío, que somos el 52% de la población y el 48% son hombres creados por mujeres. Nosotras somos llamadas a la unidad desde el eje fundamental que es la familia. Contenta de representar muy bien mi género hoy en día que a las mujeres no les gusta participar en los comicios electorales. ¿Usted podría decirnos a quién prefiere? ¿A Sandra Paola Hurtado como mujer que fue gobernadora o a Luceli García de Montoya que también fue gobernadora y dirigente del Partido Liberal? Obviamente a Luceli García de Montoya, mujer empoderada, mujer trabajadora que nos representó muy bien a todos los quindianos, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. internacional e internacional. Inclusive le hice un libro en homenaje a ella, le escribo un libro de su vida, de su trayectoria para inspirar a los jóvenes a este nuevo empalme generacional en la política del papel de la mujer. En un tiempo de tanto machismo fue la primera gobernadora mujer del departamento del Quindío. ¿Usted le escribió un libro? ¿Cómo llama el libro? El libro se llama El papel de la mujer en la política y la sociedad, un homenaje a Luceli García de Montoya. Lo podemos encontrar en diferentes bibliotecas, inclusive es totalmente gratis, no cobre por el libro. Y es un homenaje a ella, pero también invitando a las mujeres y a los jóvenes para renovar la política y de esta forma tener experiencias exitosas como lo fue Luceli García de Montoya y es mi mentora. Usted llegó a ser alcaldesa del municipio de Calarca, completamente independiente. No, usted, inclusive mucha gente no pensaba que usted iba a ser la alcaldesa. Así es, Miguel Ángel, imagínese que estoy viviendo la misma situación de cuando estaba haciendo la campaña para la alcaldía de Calarca. La gente me decía, no, esa muchacha que va a ganar no tiene la estructura ni de Sandra Paola ni de Lospiedad. Fui una mujer totalmente independiente y lo soy, para la alcaldía de Calarca, caminando las calles, dándole la cara al pueblo. Y me puedo dar el lujo de decir que de los últimos alcaldes que ha tenido Calarca, incluido el actual periodo, puedo salir con la frente en alto, con la conciencia limpia, por las calles de Calarca y nadie puede decir nada malo. Antes, por el contrario, reconocimientos. ¿Quién está detrás de Jenny Trujillo? Es decir, ¿quién le está financiando la campaña? Bueno, quiero decirte que me puedo someter a un polígrafo. Me puedo someter a un polígrafo en decir quién me está financiando la campaña. Estamos con recursos familiares y también con tres créditos que hicimos. Uno, en el tema de la reposición de votos, que el partido me asignó, pero lo tengo que pagar con la reposición de votos. Y otro también en Bancolombia para el tema de la reposición de votos. Entonces, y otro que hizo también mi familia. Estamos haciendo un trabajo honesto, serio, transparente y la mayoría de este crédito es para pagar la publicidad y gastos administrativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los candidatos a la gobernación tienen un patrocinador detrás. Sí, yo no tengo ningún patrocinador económico. Los dos padrinos míos políticos es Dios y el pueblo a los que realmente tengo que rendirles cuentas. Yo no soy ni la candidata ni del alcalde, ni del gobernador, ni de Tito, ni de Toto. Soy la candidata de Dios y del pueblo. Y yo sé que me van a llevar a ser la gobernadora de todos los quindianos, porque el quindío tiene que reaccionar. El quindío ya está cansado de los mismos patrones que están detrás engañando a la gente. Y el quindío, en vez de avanzar, lleva un retroceso. Y yo tengo amor y sentido de pertenencia por este departamento. En su proyecto político y de gobierno, ¿qué es lo principal? ¿Cuál es el principal problema que usted ha visto recorriendo las calles, los barrios, las veredas? Lo que le ha dicho la gente y cómo solucionarlo. El principal problema es la seguridad. La seguridad y también enfocado hacia la salud mental. Como profesional de la salud y única candidata profesional de la salud, hay que apuntarle fuerte a una política pública de salud mental. Una política que sea transversal a todos los sectores. Uno, al tema del deporte, el arte, la cultura, que a veces son los más olvidados y son los que manejan menos recursos. De igual forma, a la salud y a la educación. Si solucionamos esas necesidades, obviamente vamos a disminuir la problemática de seguridad. Si hay seguridad, hay inversión. Voy a fortalecer los frentes de seguridad comunitarios, con los reservistas, veteranos del ejército y la policía, el uso de la tecnología, como las alarmas comunitarias, como las cámaras, el WhatsApp, entre otras tecnologías para que las personas puedan denunciar oportunamente. Imagínate que el año pasado tuvimos 116 homicidios en el departamento del Quindío y según la estadística que nos dio la semana pasada la policía, llevamos 144 homicidios. Eso ya se volvió paisajismo y ha aumentado en vez de disminuir. Es donde tenemos que generar unas alertas importantes. La gente ya no puede salir a la calle con su bolso, con su celular, porque lo están atracando en plena luz del día. ¿Cuándo se veía eso en el Quindío? Ha aumentado también el tema de los hurtos. Entonces, también hago una reflexión muy importante sobre la alerta temprana que tenemos en el departamento del Quindío por el uso de la heroína inyectable en los jóvenes. Hay que ponerle especial atención a los jóvenes. ¿Y por qué hablo del arte, la cultura, el deporte? Porque quiero enfocar, y está dentro de nuestro programa de gobierno, la primaria artística. A los jóvenes hay que mantenerlos ocupados, que no estén en las esquinas aprendiendo cosas indebidas, el alto consumo de sustancias psicoactivas. No solamente afecta esa vida de ese joven, sino la familia y la sociedad. Nadie sabe cómo sufre una madre por culpa de la drogadicción. Entonces, a los jóvenes hay que canalizarles todas esas energías. Desde la escuela. Desde la escuela. Con el arte, la cultura, el deporte. Porque eso son las habilidades básicas del aprendizaje. Pero que también generemos cursos cortos. Porque hay 27 mil jóvenes, ninis, que ni estudian ni trabajan. Los ninis. Los ninis, que ni estudian ni trabajan. Y estos jóvenes han perdido como el proyecto de vida. Por eso tenemos tantos suicidios en el departamento del Quindío. 44, más de 44 suicidios. El año pasado fueron 40. Entonces, son datos que uno como gobernante tiene que tener para sí mismo generar las estrategias y mirar hacia dónde enfocar cada uno de los proyectos, programas y proyectos en beneficio de la comunidad. Hay que generar cursos cortos, pero también subsidios de transporte y también alimenticios. Y hay que generar, creo yo, doctora Jenny, oportunidades laborales para la familia. Porque una familia que esté empleada, tiene oportunidad también de mejorar la condición de vida del niño. Así es. Por eso, como presidente del Consejo Superior de la Universidad del Quindío, que voy a ser como gobernadora, quiero generar también oportunidades a las madres cabeza de hogar. Y como mujer tengo un capítulo importante dentro de mi programa de gobierno. Muchas madres quieren ir a la universidad, capacitarse, educarse. Si una mamá cabeza de hogar sale adelante, pues puede darle mejores oportunidades y una mejor calidad de vida a sus hijos. Por eso quiero crear en la Universidad del Quindío, tú que conoces un poco más esa parte, la guardería para que mientras las mamás están estudiando, los niños están con el programa de licenciatura en pedagogía y como fonaudióloga que soy, generar esas oportunidades de estimulación temprana y darle un buen ejemplo a los niños. Como mujer tengo esa gran sensibilidad por la niñez, que no solamente es el presente, sino que también son el futuro. Y adicional, preguntaba en la Universidad del Quindío, ¿cuáles son las mayores problemáticas? Me decían que de cada 10 estudiantes, tan solo 4 se graduan de la universidad. Hay una deserción enorme. Hay deserción enorme. Hay barreras de acceso a la educación superior, así la educación superior sea gratuita. En cuanto al transporte, a veces le vale más de 600 mil pesos un transporte a un estudiante mensual. En cuanto a la alimentación y en cuanto a los padres o madres cabeza de hogar, ¿dónde dejar a sus hijos? Entonces, dentro de mi programa de gobierno, tengo la solución para ayudarle a nuestros jóvenes, niños y obviamente a los adultos. Doctora Jenny, le dejo la cámara para que usted invite a la gente de Armenia, de Calarcá, de Pijao, de Génova, de todos los municipios del Quindío, de las zonas veredales, a votar por usted este próximo 29 de octubre. Jenny Trujillo es la mejor opción para ser la gobernadora de los Quindianos. He demostrado que he sido una mujer trabajadora, íntegra, honesta y transparente. No tengo padrinos políticos. Los padrinos políticos son Dios y el pueblo, como siempre lo he dicho. Puedo hacer un trabajo honesto, transparente. Empecé desde una junta de acción comunal, que sé realmente cuáles son las necesidades de la comunidad. Adicionalmente a ello, fui concejala, alcaldesa de Calarcá, secretaria de Salud, que maneje una crisis. Y adicionalmente, ahora voy a ser subgobernadora, pero no me pienso quedar solo de gobernadora. Quiero seguir ascendiendo y recuperar ese liderazgo de los calarqueños que no hemos perdido. Así como lo hizo en su momento Lucely García de Montoya y Lucella Osman de Duque, porque las mujeres sí podemos.